Las pirámides del mundo, las pirámides del planeta Tierra, las pirámides del planeta Marte, las pirámides de la Luna. ¿Se han pensado alguna vez para qué fueron hechas las pirámides? Pues, mucha gente ha teorizado, claro, sin prueba ninguna, de que, por ejemplo, en Egipto, las pirámides de Gizet, de Kheos, Kefraim, Migerinos, y más de 100 pirámides más que hay en Egipto, y muchas enterradas todavía debajo de la arena, pues quedan tumbas de faraones. Pero, ¿de dónde se sacan ese cuento? ¿Hay algún escrito, algún jerolífico, algo que diga quién hizo, cuándo, cómo y por qué las pirámides? Aparte de que no existe ningún escrito, ningún jerolífico, nada, sobre la construcción de pirámides, obeliscos, templos, nada. A no ser que los egipcios, los aztecas, los mayas, los mexicanos, etcétera, eran muy listos, no necesitaban planos. Iban poniendo piedras a ojo de boncubero y bueno, mira, y salía una pirámide. No hay ningún escrito, ningún jerolífico, nada, que diga cómo, cuándo, por qué construyeron las pirámides. Aunque yo sé dónde están todos, no unos cuantos, todos, los planos para la construcción de todas las pirámides, incluso las que hay en Marte, en la Luna, que hay pirámides, como las de Teotihuacán y muchas otras. Cuando ya en el siglo XV, y mucho antes, siglo VIII, mucho antes, por ejemplo, en el califa Al-Mamud, abrió la pirámide de Keos por la Quinta Hilada, allí no encontró faraón alguno, no encontró nada, estaba vacía. Dentro de la pirámide no hay jerolífico, no hay señal, no hay momia, no hay nada. La gente ha estado engañada, se la está engañando, y se la está engañando como a chinos. Porque hay monumentos, tanto las pirámides, imposibles de construir, eso hoy no se podría hacer, imposible. O sea, cortar, transportar, montar 2.500.000 piedras de la pirámide de Keos más 36.000 piedras de mármol blanco perfectamente pulido. Que era la cubierta de la pirámide de Keos, más piedras de 40.000 kilos, subidas a una altura de 147 metros, imposible. Hoy, imposible, descartado. Ningún arquitecto le diría, eso se puede hacer, no se puede hacer. Está ahí, pero no se puede hacer. Entonces, ni con ordenadores, ni con vías de trenes, ni con aserradoras gigantescas, ni con nada, no se puede hacer. Dentro de mil años, a lo mejor, pero hoy no, ni con ordenadores, ni con ingenieros. Pero es que los egipcios no tenían ni madera. No existía árbol, ni existe en Egipto, en todo Egipto. No tenían hierro, ni acero, ni nada, nada, nada. Eran muy ordinarios. Se han encontrado algunos martillitos de madera de cocho, de palmera, y algunas barritas de bronce, oxidadas. Y eso lo trasplantamos a Sudamérica, México, miles de pirámides por toda la Tierra. Pero, ¿dónde están los planos? ¿Dónde están los escritos? Dios, obras gigantescas, perfectamente construidas como monolitos de dos millones de kilos, perfectamente pulidos y cortados y transportados cientos de kilómetros. ¿Cómo? Si hoy no se puede hacer. Corta usted una piedra, de que tiene que pesar bruto tres millones, pulirla, cortarla y transportarla a través de montañas, vaguadas, ríos, 300 kilómetros o más. Estátua en Egipto, la estatua de Menón, de 2.500.000 kilos cada una, transportada supuestamente desde 200 y pico de kilómetros. ¿Hágalo hoy? Imposible. Podríamos estar hablando horas sobre obras imposibles. Pero hay algo y muchas de las cosas que la gente ignora y no se le ha enseñado. Y lo saben los servicios de crédito. Lo sabe la CIA, lo sabe mucha gente. Los egiptólogos de Egipto, por ejemplo, que debajo de la Esfinge de Egipto hay naves, hay robots, hay maquinaria antiquísima de miles de años. Y aún más abajo, por ejemplo, debajo de la pirámide de Keops y de las otras, hay naves subterráneos que van a conducir más abajo todavía a bases extraterrestres subterráneas. Lo saben, como yo lo sé, aunque yo sé mucho más que ellos, pero no lo dicen. Porque el profundizar más y el enseñar estas cosas derrumba todo el sistema de cosas completamente. Y ante tal temor de que se derrumbe todo el tenderete, todo el tenderete de organizaciones ocultistas, religiosas, noblezas, logias, etc. Podríamos estar organizaciones de poder fástico que manejan ya el mundo. Claro, eso derrumba todo. Porque hay que reescribir la historia de nuevo. Y la pregunta inicial, bueno, pero ¿quién hizo todo esto? ¿Y para qué? Los que lo hicieron están aquí en la Tierra, en bases subterráneas. ¿Nadie se le ha ocurrido pensar qué hay debajo de cada pirámide que hay en Centroamérica y Sudamérica? ¿Debajo de las pirámides que hay en Egipto? ¿Para qué fueron los monolitos, obeliscos gigantescos? Uno de ellos está en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, robado en Egipto y llevado allí expresamente para que cumpla su función técnica. Así que, el sistema se derrumba, se va derrumbando, por lo cual, se está tratando de crear un nuevo orden. ¿Con qué fin? Esclavizar a la entera humanidad. ¿Cómo lograr ese fin? Pues sencillamente creando una crisis mundial y hundir las naciones. Como dije en un vídeo anterior, hundir al pueblo, a los trabajadores, estudiantes, al pueblo, a los que pagan las facturas y los platos rotos de todo el mundo. Y los que han hecho fortunas con el pueblo, robando al pueblo, que mantengan sus posiciones, todos miembros de organizaciones ocultistas, para controlar y dominar el mundo y poner a la gente cuando ya estén en crisis y se crea el nuevo orden político mundial, ponerle su microchip. Porque, fíjese una cosa, hoy, todos, sin excluir ninguno, todos, todos, hablo en general, por ejemplo, las noblezas ya tienen el microchip en sus cuerpos, con la excusa de que, bueno, es para controlar por si los rastan, captarlos enseguida donde los llevan, algún miembro de las noblezas. Lo tienen todos los cardenales y obispos del Vaticano y papas, naturalmente. Lo tienen los miembros de altas finanzas, Rockefeller, Rolscher, los miembros de la orden Illuminati, del Club Iberbeck, o sea, los grandes potentados ya tienen su microchip. Incluso el papa anima, se han hecho experimentos con microchip en África. Algunos personajes, algunos negros, se les ha puesto para probar cómo funciona. Ya lo tienen todo, pero para un billón de biochip, lo van a hacer. No les quepa duda. Las masas, las masas de gente, no son nada, se vean en ellas. Lo que las masas digan o voten o opinan, les da igual. Ellos van a hacer lo que quieran, lo que les dé la gana, vamos. Y no piensen en gobiernos de izquierda derecha o de centro. Aquí hay gobiernos políticos corruptos en su mayoría, aliación con logias, con vaticanos, con potentados del dinero y entre ellos se hacen fortunas y se regalan fortunas. ¿De dónde creen que viene el dinero? De la gente, del pueblo, de la gente. Y no les importa ahora, arruinan las naciones y la gente en locura, por lógica, sin trabajo, sin dinero, pues salen a las calles y queman coches, queman casas, queman negocios, queman todo, de la rabia y de la impotencia de ver que se están meando encima de ellos y que lo que ellos digan o pidan o no hay nada que hacer. Se les va a arruinar más todavía. La crisis ya está en camino a escala mundial, originada por las bases extraterrestres. Ahora, hay un vídeo que he puesto en mi blog sobre, por eso yo ya lo dije hace años ya, la base extraterrestre de la Tunguska en Siberia. hay un monumento gigantesco, un movimiento de tierras circular que son los restos, fíjense una cosa y atiendan, los restos de una base extraterrestre. O sea, las piedras, todos los restos, los escombros, digamos, sacados de una base extraterrestre que hay al lado. Así están las cosas. La KGB lo sabía, lo sabe la CIA en la norteamericana, lo sabe todo el mundo y todo el mundo no se lo quiere creer porque le han enseñado que eso, por ejemplo, mucha gente me ha dicho cómo es posible, eso es por lógica, la gente piensa con lógica, pero las respuestas les he escudo, creerlas. Por ejemplo, cómo es que yo sé para desbaratar las organizaciones y desbaratar el orden extraterrestre, no hundirlos. la ayuda viene del exterior, no hundirlo, desbaratar quiere decir desvelar, revelar con todas las claras evidencias para que no haya duda. Por ejemplo, los cuerpos que los extraterrestres dejaron hace miles de años de gigantes, cuerpos de extraterrestres con cabezas alargadas como las cabezas de los cráneos alargados de Perú, México, que están en vitrinas en museos, cuerpos de mujeres, hablo de cientos, de miles, dentro de rocas artificiales. Ahora la pregunta es, muchas de ellas, bueno, y cómo es posible que televisión alguna quiera hacer un reportaje, que nadie se le ocurra decir, bueno, pues vamos a ver con este hombre, a ver si eso es verdad, claro que saben que es verdad, pero les tienen prohibido tocar ese tema. O sea, como las grandes magnatas de las televisiones están controlados, pues les prohíben que esto se toque ni se haga mención de ellos. Porque muchas, por ejemplo, el señor Maussan, Jaime Maussan, bueno, si habla mucho un programa en exclusiva en México sobre ovnis, pero de ahí no salen. Ovnis, testigos oculares que han visto un ovni, han visto una luz, que en tal sitio hay una huella, nada más. De ahí, nada más. Pero si yo dijera, yo le voy a enseñar donde hay un ovni. Silencio, ahí ya no, ahí ya no entra. Y les voy a poner un ejemplo, en el año 95, un señor productor de televisión, Ray Santilli, de Londres, casualmente, porque él buscaba reportajes antiguos de Elvis Presley y tal, cuando empezó su carrera musical, se topó con un agente, un militar, del Servicio de Inteligencia Norteamericano, que le mandaron, cuando el asunto Roswell, a filmar el accidente de Roswell de dos ovnis, estrellados, cuerpos de alienígenas, cuatro, uno vivo, y autopsias que realizaron en el hospital de Roswell. Entonces, le mandaron a este oficial de inteligencia a filmar todo aquello. Lo filmó todo, los cuerpos, las autopsias de alienígenas y los rollos de películas de 52 milímetros con películas Kodak del año 47, precisamente, y una cámara de aquel año también, de filmación. Pues, como en ese momento, debido al accidente de Roswell y al contacto extraterrestre con los gobiernos, automáticamente el presidente Truman hizo un cambio drástico de dividir el ejército que estaba englobado en uno solo, dividir la marina, los militares, la aviación, etc. Y entonces se olvidaron de las fotografías y las filmaciones de este oficial de inteligencia. Y ya en el año 95, pues, se topó con él de casualidad porque también este hombre tenía filmaciones de los primeros pasos de Bill Sprell en Las Vegas y eso, cantando cuando empezó su carrera musical y le dijo en secreto que tenía filmaciones interesantes sobre el accidente Roswell alienígena autopsia. Se las enseñó y Ray Santilli se quedó impresionado. Él no era investigador de la causa del asunto OVNI, pero se las compró por 150.000 dólares que este hombre quería vendérselas para hacer un regalo a su hija que se iba a casar. En el Museo de Londres en el año 95, este hombre pensaba a Ray Santilli que iba a dar una sorpresa, invitó a todos los que quisieran gratuitamente a ver las filmaciones, todos los investigadores, supuestos investigadores de OVNI, alienígenas y tal, y le enseñó las filmaciones, algunas de ellas, otras las tiene incluso, hay filmaciones con el presidente Truman viendo los cuerpos de alienígenas y los OVNI estrellados. y ni uno solo, ni uno solo de todos aquellos supuestos investigadores de OVNI le apoyó, le dio razón, todos sin excepción, dijeron que era un montaje, que era mentira, que era un fraude, que hicieron investigación, hicieron análisis de las películas CODA, se certificó que eran de ese año, 47, bueno, casi la ruina, casi todos ellos, ni uno, le dijo, pues oye, qué sensación, porque esos inútiles son incapaces de hacer nada ni descubrir nada.